Efectivamente una ensalada de moda, una ensalada de eventos y a mí sí me da miedo, Pau, Mau, que me jale las patas Juan Gabriel. A mí también me daría mucho miedo. ¡Somos dos! Así es, y pues es febrero y febrero es el mes de los festejos y de las celebraciones y esta semana no fue una excepción. Y tuvimos, bueno, el lunch tradicional de los nominados de los Óscares. También ya tenemos una noción de quiénes más van a ser los presentadores en esta ceremonia. También fue en la gala de Amphar, van a ser los BAFTA este fin de semana, los Grammys, así es que bueno, estamos muy emocionados con muchas celebraciones. Como diríamos nosotros, hay mucha tela de dónde cortar y efectivamente se llevaba a cabo el lunch, la comida de los Óscares en donde se reúnen todos a comer. Digamos que la verdad en un ambiente muy competitivo porque todos quieren ganar, pero no van a creer cómo se fue vestido Pharrell. Es un ridículo, es una vergüenza que se haya presentado así, porque la verdad es un lunch tradicional en donde todo el mundo va, pues bastante formalito, porque toman la foto del recuerdo que se queda para la historia y Pharrell siempre quiere sentar este precedente en donde lo ponen como, sí, se pone muy ridículo. Se quiere sentir muy cool el cantante, pero la verdad que está muy mal lo que hizo. Sí, pero bueno, recordaremos precisamente en esta foto que él fue vestido de la NASA y la verdad que lo hizo muy mal. Pero las mujeres lo hicieron muy bien, la verdad que vamos a dar un aplauso porque se veían muy guapas, nada exageradas tampoco. Exacto. Emma Stone, Nicole Kidman y, ay, ¿quién más fue? Y Michelle Williams, que para mí fue mi favorita, ella se veía súper bien. Así es, y en esta imagen estamos viendo ahorita que también fueron los Director Guild Awards y vemos que Nicole Kidman, como siempre fue muy guapa, Emma Stone me encanta con este vestido negro Louis Vuitton y Amy Adams como que le falló. La tela me parece como de sillón, me parece que no le queda ni el tono de piel, o sea, no me gustó el corte del vestido. La verdad es que está deprimida porque, bueno, ya ven que estuvo nominada y luego la quitaron de la página y demás, entonces, bueno, está pasando por un momento difícil Amy Adams. Pero bueno, lo que me gustó mucho fue el discurso de Alejandro González Iñarritu. Voy a repetir sus palabras porque dijo que lo que nos va a salvar del mundo, de la situación actual, es contar historias buenas, completas y veraces. Así que, bueno, un aplauso a Alejandro González Iñarritu, quien le está señalando a Damien Chazelle, que es el director de La La Land. Y bueno, es como cederle ahí el estafete de decirle tú eres el gran nuevo director y bueno, seguramente va a ganar Damien Chazelle, mejor director en los Óscares. Así es, Alejandro le está entregando este premio que fue el ganador del año pasado del gremio de los directores y pues Damien Chazelle puede romper un récord estos Óscares, siendo el primer director más joven en ganar la estatuilla. Entonces, bueno, pues vamos Damien Chazelle. Ya tenemos nombres de más presentadores de los Óscares. Pau, ya, dinos quién, revela quién. Ya, estoy muy emocionada porque vamos a ver a artistas como Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson, también va a estar Gael García, que es nuestro latino mexicano presente en los Óscares y está también Jamie Dornan, que es guapísimo, que es el que sale en la película de las 50 sombras de Grey y también tenemos a Halle Berry, que es guapísima y siempre lucen las alfombras rojas. Y bueno, Gael García efectivamente será uno de los presentadores y es el único latino que va a estar presentando en los Óscares, así es que nos va a representar a todos los latinos y qué mejor que sea Gael. Nos da muchísimo gusto. Vean qué guapos se ven. El día de los Óscares se van a ver más guapos, seguro. Y este domingo se van a llevar a cabo los BAFTA, que son los premios al cine, pero de la Academia Británica, en el cual podríamos hacer una película que se llamara Los Ignorados, porque precisamente están nominados todos aquellos que están muy tristes porque fueron ignorados y no están nominados al Óscar. Entonces, por ejemplo, tenemos a Tom Ford, el director de Nocturnal Animals, a su actor Jake Gyllenhaal, a Amy Adams, que estuvo también en esa película, pero en este caso está nominada por Arrival, La Llegada, y también está Pedro Almodóvar, que no estuvo en las mejores películas extranjeras, y tenemos por último a Hugh Grant, que bueno, es como un emblema británico, que tampoco estuvo nominado y hace un gran papel en la película Flores Foster Jenkins de Meryl Streep. Sí, tendrán que brillar mucho en estos BAFTA porque no estuvieron en el Óscar. ¿Y quién creen que va a caminar el red carpet? Ni más ni menos que los duques de Cambridge, los príncipes William y Kate Middleton. Sí, ya todo Inglaterra está muy emocionado esperando este momento de la alfombra roja, y pues la verdad yo también, ya los quiero ver. Bueno, ya queremos ver que se va a poner Kate Middleton, lógicamente, ¿no? Sí, y les traigo recién salidito del horno, que anoche empezó Fashion Week en Nueva York, y estamos muy emocionados porque fue la gala de Amphar, que es la fundación que busca terminar con el SIDA, el HIV, y pues siempre la alfombra roja de esta gala se ve brillan, brillan las top models, y no fue una excepción anoche, les tenemos aquí las imágenes de modelos como Amber Belletta, de Alessandra Ambrosio, estuvo también Naomi Campbell, y la galardonada de la noche fue Scarlett Johansson, y pues la verdad que guapísimas como siempre, aparte es una fundación que Óscar nos tiene la verdad unos números alarmantes acerca del VIH. Es increíble que existan estas causas y sobre todo que estén con la moda y que podamos ver que la gente sigue preocupada por estas situaciones, y los números, bueno, son muy tristes pero son reales, son 35 años de epidemia del SIDA, 35 millones de muertes y 37 millones de gente que vive con HIV, así es que es muy importante hacerse la prueba, no hay que descartar esto, hay que seguir apoyando esta causa como lo hace Amphar. Y cuidarse, ¿no? Que también la prevención del SIDA es muy importante y pues también es parte de la forma de combatirla. ¿Y qué creen? Que llega el domingo y van a hacer los Grammys. Estamos muy emocionados. Estamos muy emocionados los dos, ya queremos verlos, porque aparte de la premiación, siempre son unos shows increíbles. Los artistas se preparan muchísimo para hacer un mini concierto de sus canciones favoritas y la verdad que, bueno, ya queremos que sean. Van a cantar Beyoncé, Adele, The Weeknd, Daft Punk, que es uno de mis favoritos, y Katy Perry, así es que bueno, será espectacular esta entrega de los Grammys. Entonces, lógicamente, ya hubo ahí, ¿cómo se dice? El pelo en la sopa, porque los pesados y payasos de Justin Bieber y de Kanye West, como no están nominados, entonces que ellos no van a ir, que porque no sé qué. Pues ellos se la pierden. Se la pierden, pero nosotros no las perderemos y nos vemos aquí para comentarles lunes. ¿En qué madrastro? ¡Gracias!